Muy buenas noches a todos desde Punta Llana, bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. De nuevo con aforo limitado aquí en este recinto habilitado en la Plaza de San Juan. Les saludamos desde los confines de Punta Llana. Bienvenidos a todo el mundo, a los que nos ven por el canal internacional y las redes sociales. Bueno, estamos aquí viendo en este escenario, en este preciso instante a la parranda de la palma que nos va a representar por primera vez aquí el espectáculo Acuarela Canario que ya llevan rotando con él desde hace muchos años, pero es la primera vez que Acuarela Canaria aterriza en este municipio. Saludos a todos, porque vais a disfrutar de un pequeño resumen de este espectáculo. Así que ya saben, ya pónganle este sabor a la vida a la música tradicional canaria. Así que, y además, acompañados como no, como ven en este espacio que estáis viendo ahí, en el Cuerpo de Baile ARR. Un saludo a todos y comenzaremos a disfrutar en breve. Ya mismo a partir de esta cabecera, en tan solo unos minutos. ¡Gracias! 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 Se está levantando el viento, y queremos terminar. Se levantar a cosechar, y levantar a cosechar. Se está levantando el viento, y queremos terminar. No bailes niña, no bailes, no bailes la carita, porque se puede pasar. No bailes niña, no bailes, no bailes esta canción. Y bailo, 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 y bailando se quedó. Toma y toma, toma carita. Toma y toma, toma carita. Carita y toma, toma y toma. Carita, carita y toma. Música Música Bueno, vaya espectáculo acabamos de disfrutar aquí en DPS Televisión, aunque con unos minutitos de resumen, claro está. Un saludo a todos los espectadores que por primera vez tenemos aquí Acuarela Canaria en Punta Llana, ¿verdad que sí Javier? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, en este formato es la primera vez que venimos a Punta Llana, como en el espectáculo Acuarela Canaria, que como explicamos al principio es una mezcla de bailes, cantos y deportes de las siete y las canarias. Lo que pasa es que con el tema este del COVID, pues nos hemos visto un poco restringidos en cuanto a bailes y a deportes. Claro, adaptado a las medidas de seguridad, se ha ampliado hasta el aforo incluso de esta plaza para que podáis exhibir el espectáculo con total seguridad. Y además, lo que es más importante, aún si cabe, por lo que tengo aquí, el cuerpo de baile Ana Rodríguez Ramón, ¿verdad? Sí, el cuerpo de baile está formado por amigos de La Parranda, que han formado, pues son viejos bailarines, bailadores, mejor dicho, de La Palma. Y Ana Rodríguez Ramón, perdón, se han encargado de hacernos este cuerpo de baile que colabora con nosotros solo en el tema de Acuarela Canaria, porque es el tema de folclore. Bueno, y después, por donde quiera que ustedes están yendo, se lleva la sangre dentro de la música folclórica canaria. ¿Cuál es vuestro modelo a seguir en este tipo de eventos dedicados al folclore? Bueno, el modelo es, nosotros intentamos ser nosotros mismos con el tema del folclore, pero también respetando lo que son las tradiciones, ¿no? Las tradiciones musicales, como bien tú sabes que eres músico, también depende de los intérpretes, ¿no? Nosotros intentamos respetar lo que son los patrones principales de los temas y después darle nuestro aire, el aire parranda, parranda a la palma. Pero en general, pues por ejemplo, cuando tocamos la zaranda de Lanzarote, pues nosotros intentamos seguir fielmente el formato de zaranda de ese tema, no cambiamos nada. Porque estamos reproduciendo el folclore de otra isla. Eso nos mueve un poco y después tenemos también dentro del repertorio, pues tenemos algún bolero, tenemos temas andinos, tenemos pues un poco de todo, ¿no? Por eso lo llamamos acuarela, porque es una acuarela, es como si tú pintaras una acuarela de muchos colores. O sea, variedad absoluta es lo que tenés. Variedad absoluta, en cuanto al baile, los temas y las piezas musicales. Bueno, antes que nada ya para, te dejo ya que sigas a tu rumbo. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a la población para que sigan apoyando a este grupo musical que lleva más de una década con nosotros? Que por cierto, aprovecho para decir que acabáis de sacar, aunque no tiene nada que ver con lo de Acuarela Canaria, pero acabáis de sacar un nuevo álbum. Bueno, primer álbum ya. Sí, es que nosotros dentro de lo que es Parranda de la Palma tenemos tres espectáculos, que es Acuarela Canaria, que es dedicado al folclore, después tenemos Parranda Canta México, dedicado a la música mexicana y Ayer Hoy Siempre, que ya es dedicado a la música de los 60, 70, 80. Entonces, fíjate tú que nos atrevimos en época de pandemia, porque estábamos sin hacer nada, y nos metimos a grabar, como tú bien dices, nuestro primer trabajo discográfico, que el público puede disponer de ya en formato pendrive y en CD. ¿En CD? Sí, en los dos formatos pueden disponer. El pendrive es un poco más chulo porque tiene tres vídeos dentro de nuestra última presentación, y un videoclique es una sorpresa que seguro que les va a gustar. Guau, sí, maravillosa. Pues nada, Javier Brito, director de Parranda de la Palma, ¿verdad? Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros en DPS Televisión y por atender nuestra llamada, y que ojalá, y que además, durante casi una década, no habéis fallado nunca estas fiestas. Sois ya como fijos, ¿verdad? Claro, eso lo decíamos en la presentación, que nosotros agradecemos al Ayuntamiento de Punta Llana, que siempre cuenta con nosotros hasta en época de pandemia. O sea que nosotros estamos muy agradecidos del pueblo de Punta Llana en general, y la corporación en particular, porque nos aprecian, y nosotros los apreciamos a ellos mucho. A todo el pueblo de Punta Llana, ya has visto la acogida que hemos tenido, nos sentimos muy a gusto cuando venimos, porque les pides de cantar y cantan, atocan las palmas, responden. Es un público que responde. Y a ti, darte las gracias por habernos seguido y estar aquí con nosotros también, y hacerte eco del trabajo de Parranda. Y que tengas muchos éxitos en tu quehacer periodístico. Muchas gracias, Javi. Hasta luego a todos. ¡Chao!